...de 19, moción del Grupo Municipal Socialista en relación a la readmisión de los cuatro educadores ambientales del Parque Polvoranca, garantizando el servicio. Se procede al debate. Señor Gamonal. Gracias, señor presidente. Viene del Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia. Gracias, señor presidente. Somos conscientes de que en estos centros de educación ambiental se viene desarrollando una extraordinaria labor y, concretamente, en este centro de Polvoranca, para todos los vecinos de Alcorcón, Leganés, Fuella Brada y Móstoles, principalmente. El despido por parte de esta subcontrata y de estos trabajadores restará, lógicamente, operatividad a estos centros. El Grupo Socialista, con esta moción, bajo nuestro punto de vista, se quiere convertir en el abanderado de la defensa de los trabajadores y se olvida que el Gobierno de la Nación es el que más recortes sociales ha realizado en la historia de la democracia, además de tener el récord histórico en creación de parados, tanto en España como en Europa. Ahora, últimamente y sorprendentemente, se pone al lado de la banca, indultando en el último Consejo de Ministros al señor Saez. Traen a este Pleno un tema de la Comunidad de Madrid en territorio de Leganés y se olvidan de los trabajadores despedidos en el vecino pueblo de Parla. Por lo tanto, cuando se quiere encabezar algo, hay que hacer objetivos. Pero, miren, apoyaríamos esta moción que nos trae hoy al Pleno, si desde este Pleno también se pide al Ayuntamiento de Parla que readmitan a todos los trabajadores despedidos. Igualmente, que se añada a esta moción recriminar al presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, y a todo su Gobierno por la pésima gestión de la crisis y la creación de más de cinco millones de parados. Muchas gracias.